Obras de la construcción del hotel Plaza del Posit Cambrils parte 2 fecha 18 de enero de 2024 vámonos a ver por aquí por las fachadas y vámonos a ver lo que hay lo que están actualizando poco a poco en esta fachada el promotor es Natarén Cambrils Natarén Cambrils es un grupo kazajo Natarén es de origen de kazajo pero tienen en Cambrils lo que vemos estos son son como tipos de hierro rojo ahora mismo estamos en la fachada principal que estamos en la Plaza del Posit lo ves falta para construir esto sería una bueno son las campaneras perdona esto sería una falta de financiación porque de aquí en hace mucho tanto de tiempo no ha construido ese hotel del Posit no ahora mismo estamos en la calle de los barques por acá al lado de la entrada del parking de la plaza del Posit ahora mismo estamos en la calle de las barcas bueno lo sabemos por acá esto es la entrada del garaje el garaje del Posit se inauguró el mes de julio de 2012 lo ves esto sería una fachada del alcalde de los barques ahora pasaremos vuelta en la esquina lo ves esto sería la fachada bueno vámonos a ver lo que hay por aquí en todas esas cosas bueno la fachada está oculta pues podría ser que ya ya está a punto de empezar poco a poco las obras a ver así puedo puede dar la financiación de inaugurar abrigar las puestas creo en el mes de junio de 2024 como lo sabemos de aquí de aquí cinco meses abrigar este hotel creo que de aquí unos cinco meses abrigar este hotel puede ser que tiene unas estructuras tipo así habrán cuatro plantas tres plantas para las habitaciones y cuatro plazas para el solarium o para ático incluido con piscina en el en la terraza creo ahora mismo estamos en la calle de los pescadores lo ves seguidamente vámonos a ver lo que hay en esta fachada bueno pues vámonos a ver lo que hay puede ser que está oculta aquí hay unas ventanas que están colocadas en los filmes protectores son los filmes protectores se le habían colocado bueno ahora mismo estamos en la zona principal por acá se le había quitado una bola de navidad para ocho asientos y ya no está ya se acabó la navidad ya se acabaron las vacanzas y las festas de nadal de aquí ya está seguidamente vámonos a ver el edificio del sirvent de la calle de los pescadores número 2 se construyó en el año pasado vale pues vámonos a ver un ratito una estona veurem això aquest edificio es va construir l'any 2023 l'any passat pero llavors se le habían colocat tota aquesta façana que estan col·locats als pisos primer, següent i tercer són aluminis exteriors de los persianos verd fosc per dins també són d'alumini de les finestres o de les persianes llavors aquesta és la porta principal i la part central veurem com una gigasaga amb una protecció d'alumini que són de verd fosc això també que són de reixillas i a continuació lo veremos esto bueno es que las luces ya se han apagado y se han acabado las fiestas de navidad bueno pues ya estamos el mes de enero ya no estamos en diciembre ya está pasado pero el edificio se construyó en el año pasado puede ser que se estrenará este año de aquí unos meses creo bueno como ya sabeu el edificio tindrá ascensor l'ascensor serà de la marca Orona les oficines centrals estan a l'Agnània a la província de Guipúscoa a la comunitat autònoma del País Basc tindrà capacitat per 6 o 8 persones o 4 o 5 aturades i el sostre serà un cercle gran model UP73 i no ho sabem de quina decoració de la cabina les botoneras extérieures són d'inoxidabla negra no són de plata éstos bueno pues hemos pasado un ratito en el edificio de la heladería bueno ahora podemos lo ver el edificio hotelero de la plaza del Posit puede ser de aquí cinco meses se inaugurará bueno espero que os haya gustado este vídeo eso es todo gracias por ver el vídeo y